Hoy vamos a hacer un sudado de cachema, mire estas ricas cachemas Hola amiguitos, hoy les voy a preparar un bistec de cachema, mire aquí tengo una cachemita, voy a hacer una cachema sudada Aquí tengo los ingredientes que deben ir en el sudado, el ajo, la cebolla roja, la cebolla blanca, este es en hojita El tomate, el pimiento y el perjil, esos son, y acá el orégano que ya les voy a ir poniendo Estos son los ingredientes que tenemos que tener a la mano para hacer el sudado de cachema Voy a chancar el ajito y como siempre poner salsita que no brinque el ajito, vamos chancando para poder poner Este es el que da el sabor para toda la comida, el ajo no puede faltar en todas las comidas Pero yo como hago así me gusta que salga más concentrado así chancado También tengo mi aliño secreto pero este es ajo natural así para poner Las cebollitas pican al gusto si quieren finita, gruesita Ay ustedes ya van viendo pero yo voy a poner así gruesita, gruesita Ay van viendo como quieran ustedes Ahorita voy a picar pimientito así mismo en largitos Ay ustedes ven a gusto si ustedes quieren finitos, gruesitos a picar Pero todos estos ingredientes no deben faltar en el bistec Ay que se doren un poquito, que se haga caramela a la cebollita Ay le vamos a echar un poquito de sal Un poquito de orégano que no tienen que faltar los ingredientes principales Ahí le muelen en la misma manito un poquito, miren Y ya voy a poner la cúrcuma Listo Y ahorita voy a picar el tomate, también a mi me gusta poner así en largitos miren Miren como ya está picado, ahorita también ya se va la paila Esto miren que ahí ya dejamos un poquito que se dore Entonces ahí ya empezamos a poner la cachemita Así la camita de aline, miren Ahora sí se van las cachemitas Ahí hay que ya ir poniendo Eso Ya y dejamos acudar Miren como ya está ahí desdorándose Ahora le echamos agüita para que salga jugosito Hay la cantidad de ustedes que quieran Para que sude con todos los ingredientes que le he echado Suficiente de agua Y ahí le pongo un poquito de leche Como a mi me gusta que salga muy deliciosa Cremosito, a veces crema de leche Pero yo le pongo leche Miren Y ahí le vamos a tapar y listo Miren como ya va quedando de rico el pescadito Así tienen que preparar tan rápido y fácil Miren Como va ya de rico sudando este Tiene que cocinarse Me falta un poquito más y ya Como les dije Ustedes primero tienen que hacer todos los ingredientes De ahí sí empezar a poner el pescadito Para que saque con todos esos aromas Esos juguitos de las cosas Salga muy concentrado en el pescadito Como ya está el pescadito Ya ahorita voy a sacar Miren Ya está Miren que rico que me queda mi pescadito sudado Dado calientísima la baila Miren Miren ahora ya he hecho una ensaladita Para acompañar también con el sudado de la cachema Aquí he cocinado unos guineitos Para acompañar con el pescadito Miren Y ya las ensaladas Como yo siempre digo Que no deben faltar las ensaladas En todas las comidas Suficiente Ahora viene lo bueno Y ahorita voy a servir mi cachemita ya en el platito Eso Ahora se va el juguito Miren de rico esta salsita Como ustedes ya vieron Que les puse un poquito de leche Es muy rico con lechecita Ahí van Les gusta la cebollita Miren Ahí pongan ustedes Si les agrada Todo esto Que está muy sabroso Ya también voy a acompañar con un poquito de tomatito Para que dé más sabor a mi pescadito Y ahora que no pueden faltar las hierbitas Ahí le vamos a poner Miren Que ricura con estas hierbas Es tan sabrosa esta cachemita Miren de deliciosa Ya miren amiguitos Que así debe Quedar un plato de una cachemita Cachemita sudada Miren esta que rica Y me he cogido la cabeza Porque a mi me gusta chupar Los huesitos de la cabeza Es muy delicioso Y este es muy saludable Pescadito Y muy rápido de preparar También ustedes ya vieron Como fui paso a paso Preparando Primero hay que Lavarle bien lavadito El pescadito Para poder preparar Ya miren Ahora como ustedes vieron Primerito El ajo La cebolla Ahí tienen que ir viendo Para que les salga Muy delicioso este plato Este plato Es de los dioses Para que se sirva Muy rico Y más que todo Alimento Porque el pescado Tiene mucho Que ver con el colágeno Esta es una vitamina Que tiene para los niños Denle de comer Así en Bistet Porque a veces En frito Va mucho aceite Entonces hagan así En sudadito Es muy delicioso Es muy delicioso Es muy delicioso